Buenas noches, sí, es importante, no es importante este triunfo para todo el grupo, para darnos más confianza, para darnos cuenta que sí podemos. Hay partidos difíciles como este, donde hoy ya demostramos, ¿no? Vimos vuelto un partido muy complicado, a un rival muy duro, y también subimos a defender, parte del trabajo, atacar y defender, ¿no? Bueno, son partidos que no se dan muchas situaciones de goles, tuvimos un par, lo hicimos, y creo que eso terminó decidiendo el partido, pero contento y orgulloso por el equipo. Hola, bueno, pues respondiendo a tu pregunta, es que yo siempre digo que es el fútbol, siempre, como es el profe, ponemos lo mejor cada partido para ganar, a nadie le gusta perder, nosotros salimos todos los partidos a ganar, hoy también creo que no tuvimos ese poquito de suerte, que a veces no hace falta en el fútbol, ellos tienen situaciones que no entraron, las dos que tuvimos nosotros entraron, y eso terminó marcando el partido. Eso nada más. Bueno, pues siempre es importante, ¿no? Este tipo de partidos, donde vemos gente, donde viene más público, y siempre contra los tres grandes de acá, de Perú, es un club más, ¿no? Es un partido más intenso, donde salió a proponer más, donde viene a jugar de igual a igual. Te digo, son situaciones que se dan, pudimos hacer los goles, contentos, porque hoy no, personalmente no me salieron los goles, y nada, después, situaciones en el partido, que el segundo tiempo tuvimos para definirlo también pronto, pero no se dieron. Pero, esto es así, contento, contento por todo el esfuerzo del grupo día a día, y vamos a seguir luchando. Listo, muchas gracias, profesor, muchas gracias.